Oh, yeah, no, 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 Nicolás, Alechico Esta es la escuela de los pirebraos Aquí estoy tratando de borrar mi sufrimiento con alcohol Tratando de olvidar tu amor Y no he podido ni siquiera un instante de mi mente arrancarte Olvidarte y no pensar más nunca en ti Dicen que una botella te ayuda a olvidar las penas Pero entre más bebo siento que más te recuerdo Y todos tus recuerdos de mi mente se apoderan No hay nada que me haga olvidarte Es falso todo eso que dicen del alcohol Que te hace olvidar un amor Porque entre más bebo te recuerdo y me hace daño al corazón Es falso todo eso que dicen del alcohol Que te hace olvidar un amor Porque entre más bebo te recuerdo y me hace daño al corazón Rafa, tatuaje, DJ Tikalé, Never El poche en la iris William, Sidno, Pupi, John Jairo Dicen que una botella te ayuda a olvidar las penas Pero entre más bebo siento que más te recuerdo Y todos tus recuerdos de mi mente se apoderan No hay nada que me haga olvidarte Es falso todo eso que dicen del alcohol Que te hace olvidar un amor Porque entre más bebo te recuerdo y me hace daño al corazón Es falso todo eso que dicen del alcohol Que te hace olvidar un amor Porque entre más bebo te recuerdo y me hace daño al corazón Tonto Romulo Pérez, DJ Nicolás Junior Tócale bonito a mi negro ahí, ahí, mi kilo Una cerveza y un trago de mi mente no te han borrado Y cómo hacerlo si te amo y te quiero tener a mi lado Una cerveza y un trago de mi mente no te han borrado Y cómo hacerlo si te amo y te quiero tener a mi lado Es falso todo eso que dicen del alcohol Que te hace olvidar un amor Porque entre más bebo te recuerdo y me hace daño al corazón DJ Towers de la magia Una cerveza y un trago de mi mente no te han borrado Y cómo hacerlo si te amo y te quiero tener a mi lado Una cerveza y un trago de mi mente no te han borrado Y cómo hacerlo si te amo y te quiero tener a mi lado Es falso todo eso que dicen del alcohol Que te hace olvidar un amor Porque entre más bebo te recuerdo y me hace daño al corazón